hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy te invito a suscribirte a mi canal por si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo vídeo holi holi espero que el día de hoy te encuentres súper súper bien hoy te estaré compartiendo un juego en powerpoint con una temática de el juego del calamar espero que te guste muchísimo ya que es un juego muy dinámico y muy entretenido también te pido que pongas mucha atención porque te estará apareciendo el código de descarga a lo largo de la presentación así que empecemos te mostraré una vista previa del juego este lo he diseñado en powerpoint es un diseño basado en la película es el juego el puente de cristal es muy divertido y sé que te gustará muchísimo ya sea que lo apliques con tus alumnos si eres profesor o con tus compañeros si haces una exposición escolar te mostraré cómo reproducirlo todas estas diapositivas tienen animaciones y efectos que ya he programado para que solamente los reproduzcas en tu computadora es una plantilla 100% descargable y el link de descarga es libre de virus así que puedes descargarla con toda confianza así es como se ve así empieza nuestra presentación te pido mucha atención en este apartado ya que esta plantilla solamente es para uso escolar así que queda prohibida su venta distribución publicación en cualquier plataforma ajena a mi canal que es divineladymx así que te pido que por favor la uses con responsabilidad y evita retirar las marcas de agua ya que la hice con mucha dedicación e implicó mucho tiempo así que sería un gesto agradable el que me permitas que siga teniendo mis marcas de agua además de que me sigas en mis redes sociales ese es el título el puente de cristal este apartado se puede editar por si tú no tienes esta fuente recuerda que tenemos un tutorial en el canal en el que te enseño a instalar las en este apartado podemos colocar el nombre de los participantes que se van a enfrentar decidí colocarlo entre una persona contra otra participante 1 y participante 2 aquí puedes colocar sus nombres de los integrantes y este es nuestro puente en este apartado vamos a editar nuestras preguntas puedes colocar la pregunta que se te ocurra yo ya te voy a compartir este apartado del puente con las animaciones en la que irá la respuesta correcta y la incorrecta tú vas a modificar solamente su contenido por ejemplo aquí yo contesté acertadamente voy a darle clic sobre el 5 ahora nos vamos con nuestra siguiente pregunta y tengo que elegir alguna de estas voy a contestar erróneamente para que veas qué pasa si alguien se equivoca y así vas a ir modificando estos cuadritos de texto con la pregunta que quieras aplicar puede ser de un tema en específico o la pregunta que tú desees estaré mostrándote cómo se ve nuestra plantilla así como sus efectos y así y y y y y y y Recuerda que el código de descarga te estará apareciendo en alguna parte del video, así que pon mucha atención, este código lo colocarás al momento de descargar esta plantilla. ¿Cuál es el código de descarga te estará apareciendo en alguna parte del video? Finalmente vamos con nuestra última pregunta y ya tendríamos el resultado de un ganador. Cada respuesta tiene un sonido, ya sea correcta o incorrecta. En este apartado aparecerá la persona ganadora. Al igual que en animación puedes cambiarle el nombre y la imagen. ¿Qué te parece esta increíble presentación, una adaptación del juego de El Puente de Cristal? Espero que te guste mucho y déjame tus comentarios aquí abajito acerca de tus dudas. Me ayudarías muchísimo compartiendo este video. Puedes comentarme aquí abajito qué temáticas te gustarían para el siguiente video, ya que yo siempre leo sus comentarios y me encanta saber sus sugerencias y sus dudas para poder así ayudarlos. Los saluditos del día de hoy son para... No olvides dejar tus comentarios y sugerencias y regalarme una manita arriba en este video. También no olvides seguirme en Facebook y en Instagram para que no te pierdas mis publicaciones y puedas tener acceso a mis plantillas. Nos vemos en el próximo video. Bye.